estoy accediendo a la parte de la estación del trencito que recorre y lleva la gente ahí les muestro el árbol de navidad de este año con la bandera americana en el centro departamento de bomberos y allá y acá vamos a acceder a la parte de la estación del tren para tomar el trencito que ahora se está yendo pero bueno obviamente que va a volar de nuevo les muestro por acá un poquito ahí está la cola de gente para tomar el tren el próximo tren el cual yo voy a tomar también acá estoy con la remerita con el ratón 2018 hoy 23 de diciembre del año 2017 todavía pero ya aburrando la navidad y el próximo año nuevo